Muy bien, mi amor. Vamos a empezar. Junte a cómoda. No, Hernán. Despacito, sí. Pero con mucho, amor. ¡Mi patrón! ¡Tranquila, tranquila! Usted sabe que es mi primera vez y yo soy un experto en estas cosas. Tanto que me costó aceptar ese trabajo, pero me está gustando. ¡Mi patrón, Billy! Tú no te preocupes con nada. En estas cosas yo soy experto. ¿Qué algo me dicen en el muy señor del amor? Tú solamente relájate y disfruta. Disfrútalo al máximo porque esto te va a gustar muchísimo. ¿No tú te va a gustar qué es más? Tú mismo me vas a llamar para que lo repitamos. Está bien. ¡Ay, patrón, apúrate! Voy a estar bien, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que vas a estar bien. Después de lo que hagamos este día, tú vas a sentirte la mujer más feliz de este mundo. No, Hernán. Yo a usted lo amo. Lo amo demasiado. Y por eso estoy capaz de hacer cualquier cosa. ¿En serio cualquier cosa? Sí. Pues este es el lugar y el momento preciso para que me demuestres que tú puedes hacer todo lo que yo te pido, mi amor. ¿Qué fue eso? Tranquila, tranquila, tranquila. Mírame, mírame. Tranquila, no te desconcentres. Mira que estamos a punto de tocar el cielo y las estrellas con vuestras manos, mi amor. Tranquila. Mira, ese ruido a lo mejor solamente fue una truchita que pasaba por ahí en salto e hizo ese ruido. Sí, ¿verdad? Sí, mi amor. Tranquila, tú solamente la dejaste llevar. ¡Adriana! ¡Mi hermano! ¡Hermano, la verdad! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano le encuentra! Mira, mira. A mí no me interesa tu hermano. Lo que piense, lo que diga. Yo quiero que solamente tú me cumplas mi fantasía que tú me permitís que llegue en Río. ¡A dónde se ve ahí la muchacha! ¡Adriana! ¡No, Bernal! ¡Mi hermano le encuentra! ¡A usted no da cuenta! Yo no quiero que se le pase nada. Está bien, está bien. Mira, vámonos. Antes que llegue tu hermanito. Pero eso sí, en la tarde te quiero ver para que me cumples todo lo que me prometiste. Está bien. Mira, te voy a llevar por un camino que te va a llevar rápido a tu casa. Ven. ¿Cómo se le ocurre presentarse a tu hermanito? Precisamente en este momento cuando estábamos a punto de tocar la gloria. ¡Ay, rayos! ¿Cómo está con el patrón y va a coronar? Ya, ya, tranquila. No corras tanto. ¿No ves que estoy cansado? Está bien, no, Bernal. Mira, mi amor. Te voy a decir el camino. Y vas a ir por aquí derechito, derechito hasta llegar a ese montón de quedas. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí lo veo. Bueno, después de eso vas a cruzar a la derecha. Ahí está el camino del atajo que te lleva directo a tu casa. ¿Sí? Sí, está bien. Y una cosa más, princesa. Esta tarde te quiero volver a ver para que concluyamos eso que se quedó pendiente. Tú ya sabes el punto y el lugar. Allí en la playa de Domedal, ¿sí? Está bien, no, Bernal. Bueno, entonces ándate para que no te vea a tu hermano. ¿Ok? Ey, ey, ¿se puede molestar a tu hermano? Está bien. Domedal. ¿Sí? Ya, ey, voy a venir a tu hermano. Domedal, le amo. Yo también te amo, yo también. Te amo. Yo también. Estuve a punto de almorzar en este bizcochito, si no fuera por el hermanito ese. Pero esta muchachita cae porque cae. Eso ni quien me lo quite. Me voy. ¡Ariana! ¡Dominito! ¿Dónde estabas? Estaba. Estaba en el río. Estaba en el río. Fui por leña. Ah, la señorita fue por leña. ¿Y dónde estaba la leña, Adriana? La leña. Lo que pasa es que la leña estaba mojada y no le iba a traer así. Ah, leña mojada. En el bosque, junto al río, con este sol. Ya, por favor, Adriana, no vengas con estos puertos. Y dime, ¿por qué tu puñera se desacomodada? ¿Y por qué tienes mojado todo eso? Lo que pasa, hermanito, es que... Me caí, me caí, justo cuando estaba cogiendo la leña. Ah, se cayó la señorita. Dime la verdad, Adriana. ¿A ti te hicieron algo, verdad? ¿A ti te hicieron algo? No, hermanita, tranquilo, no me hicieron nada. ¿Entonces dime la verdad? Ya te estoy diciendo, esa es la verdad. Fui, fui al río por leña para hacerte un caldito, pero me caí y ya no pude traer más. Bueno, ya, váyase a la casa. Pero, hermanita, yo tengo que... ¡Que se vaya a la casa, señorita! ¡Usted no se va a la sola! Está bien. Pues esta. Ya le he dicho muchas veces que aquí no hay mucha gente buena que llegamos. No me gusta para nada que hagan estar con este tipo de estas horas. Damaris. Hola, tía. ¡Qué bueno que te encuentro! Estaba buscando a alguien con quien desahogarme, a alguien de quien contarle mis cosas. El día de hoy estuvimos contando a Hernán, a punto de no hacer cosas de grandes. Pero llegó el pesado de mi hermano y nos arruinó el momento. ¡Tuvimos que salir volando! Pero, tía, ¿qué son cosas de grandes? Yo tengo la culpa de contarte. Tú aún estás muy pequeña para estas cosas. Pero, ¿sabes algo? Cuando tú crezcas, también vas a querer tener un novio. Pero, tía, eso no está bien que lo hagas al tío. ¡Ay, Damaris! ¿Tú no entiendes que don Hernán y yo estamos muy enamorados? Es más, el día de hoy me voy a casar. Nos vamos a ir juntos a la playa de Don Medardo. Me voy a vivir con él y desde hoy voy a ser su mujer. Está bien, tía. Tú y tus cosas. Ay, esta pequeña no entiende las cosas del amor. Ay, pero el patrón está... Pero estas tomas me quedaron muy buenas. El patrón le va a encantar. Alejandra. Patrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Aquí, como me ves, llegando. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? Todo bien, patrón. Todo bien. Y si vio cómo me quedaron esas tomas, me quedaron una belleza. Ay, pero qué pena que me da. Justo cuando se iba a comer esa reyuda, que estaba tan buena. ¿Quién era hermano y les interrumpe? Sí, de no haber sido por ese. Pero, ¿cómo se ve que sabes de buenos gustos, no? Y claro que estaba a punto de llevarme al paladar ese dulce manjar. Pero te cuento que esta vez solamente estuve pavimentando el camino. Porque después, esa chulada cae porque cae. Eso te lo juro por esta. O dejo de llamarme a Hernán de la Fuente. Ya le creo, patrón. Le creo. Tú solamente has bien tu trabajo. Y cuéntame, sí me grabaste. Sí grabaste ni las escenas. No me grabaste a la cara, ¿verdad? No, patrón. ¿Cómo le voy a grabar la cara? Usted sabe que yo sería incapaz de meterme en líos. Pues así me gusta. Tienes que caminar en el riel de la gente buena. De la gente pesada, pues. A ver, a ver, a ver. Antes de que se me emocione y se me vaya por otro lado. No, yo sé que usted y yo tenemos un proyecto y todo. Pero yo creo que usted debería considerar darme un adelanto. Digo, por todo el trabajo que he hecho. Vaya, pero qué habilidosa que eres. Por eso me caes tan bien. Yo que eso sí. Y claro, claro que te voy a dar tu adelanto. Pero no te me sufres. Es más, mira. Aquí tienes estos 20 dólares como adelanto. ¿Para qué creas que soy buena gente? ¿Qué? ¿Solo 20 dólares llevadas después de todo lo que pasé? ¿Después que estaba ahí en ese río en las piernas? ¡Esto me resbaló! ¡Mira, me miro en las piernas! ¡Quieres que me conforme solo con 20 dólares! ¿Y ahora cómo te digo? La Magdalena. De todo estás llorando. Pero mira, yo te voy a decir cómo están las cosas. Tú aún no has terminado el trabajo que yo te encargué. Ese bizcochito aún no me lo he comido. Pero esta tarde me voy a encontrar con ella en la playa. En el lugar de siempre. Tú sabes dónde es, ¿verdad? Claro. Bueno, pues te espero ahí para que grabes todas las cositas lindas que yo voy a hacer con ella. Y ahí concluimos el negocio. Bueno, tú sabes, a la primera fiera, ¿verdad? Bien, entonces vas a ir ahí, haz tu trabajo, ejecuta el plan. Y después te pago el resto, ¿sí? Y no te voy a poner rebelde. Bueno, patrón. Está bien, pero me cumple. Y no le digas nada a nadie. Agosto de 2002. Encuentro de los turcos. Antes de subir internándose en las colinas azules, Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de la zona. Y se sentía bien solo, ¿verdad, abuelo? Dijo Tomás. El viejo pasó un trapo por el parabrisas de la camioneta. ¿Le gusta Marte, abuelo? Mucho. Y aunque hay algo nuevo. Lo decidí cuando llegué aquí el año pasado. No esperar nada. No preguntar por nada. No sorprenderme por nada. Tenemos que olvidarnos de lo de la tierra. Y cómo eran allí las cosas. Tenemos que mirar como si aquí... Afuera, todo diferente. El cienco, por ejemplo. ¿Me olvidaste de esto? Diosito, perdóname. Yo sé que esto no está bien, pero... Tom Hernán y yo nos amamos. ¡Nos amamos! ¡Ah! ¡Dios, tios! ¡Tengo que contarle algo! ¿Qué pasa, hija? ¡Pero! ¡Alguien se está escapando con el novio! ¡Buelo! ¡Quedaron en medio de la playa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No lo sabía! ¡Buelo, son duro! ¡Ay, mi hija! ¿Usted qué dice aquí en la cama, sí? ¡Lo voy a ver a su tía ahora mismo! ¿Y ahora, mi tía? ¡Ay! ¡Avejandra! ¡Ay, papá! ¡Hasta que por fin llega! ¡Tengo un medio ahora aquí esperándolo! Sí, tiene razón. Discúrpame. Es que se me atravesó un inconveniente en el camino. Pero ya estoy aquí. ¿Y tú? ¿Estás lista? ¡Claro que estoy lista, patrón! Usted no se preocupe por nada. Usted solo relájese y esté tranquilo. Que de lo demás me encargo yo. Bueno, voy a confiar en ti. Porque sé que habas bien tu trabajo. Pero ahora escóndete porque mi bizcochito debe estar por llegar. Es más, mira, ahí está. ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¡No, Bernal! ¡Mi amor! ¿Pero qué es lo que te pasa, mi amor? ¿Por qué llegas tan tarde? Tengo casi media hora esperándote. Lo siento. ¿Y esa maleta? ¿Qué haces con esa maleta? Pues nada. Me voy a vivir con usted. Porque desde hoy, oficialmente, voy a ser su mujer. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, mujer? ¿Cómo que te vas a vivir conmigo? Mira, esta relación apenas empieza. Además, ni siquiera me has dado la prueba de amor que el tanto te he pedido, mi amor. Lo sé. Pero mire, usted y yo nos amamos. Y cuando dos personas se aman, se casan. Y se convierten en marido y mujer. Y yo voy a ser su mujer. No, no, no. Yo creo que tú no estás hablando coherentemente. Como te dije, esta relación apenas empieza. Además, a lo único que yo vine es para que me des el amor, el cariño. Y todas esas cositas lindas que tú me ibas a dar allá en el río. Sí, lo sé, lo sé. Pero mire, estuve pensando. ¿Y por qué mi primera vez podría ser en la orilla de la playa? ¿O quizás en uno de esos que llaman hotel de cinco estrellas? ¿O quizás en la noche estrellada? ¿O un atardecer? Mira, mira, yo te voy a decir cómo están las cosas, mi amor. Eso que tú dices que la playa, las estrellas. Pues estamos en un lugar similar, mira. Este lugar es hermosísimo. Y pues para tener un cielo estrellado, solamente necesitamos esperar que caiga la noche y ya. Es más, mira, vamos a lo que vivimos, ¿sí? Y tranquila, mi amor, tú tranquila. Solamente relájate. Esta vez sí vamos a disfrutar al máximo, ¿sí? Pero no, Hernán, que sepa que yo hago esto solo porque lo amo. Lo sé, lo sé, mi amor. Tú solamente déjate llevar. Déjate llevar como lo hiciste en el río hasta que llegó tu hermano y lo arruinó todo. ¿Sí, mi amor? Sí. Pero porque lo amo, no, Hernán. Yo lo amo mucho. Lo sé, pero yo también te amo. Yo también te amo. ¡Oye! ¡Quítale la foto a mi hermano! ¿Pero qué pasa? Hermanito, hermanito, tú tienes que entender que Hernán y yo nos amamos. ¡Amor! Mira, este tipo te estaba grabando todo el tiempo lo que estaba haciendo aquí en el campo. No, eso no es verdad. Él está mintiendo, no le creas. ¿Cómo pudiste hacer ver, Hernán? ¡Si yo acababa! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos de la casa! ¡Vámonos de la casa! ¡Vámonos de la casa! ¡Vámonos de la casa! ¡¿Pero cómo puede hacer eso? ¿Yo amo, tu hermana? ¡¿Qué vas a hacer? ¡Te voy a enseñar a tratar con rescate a mi familia! ¡No, no, 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 no!